¿Qué es la restricción del tapabocas? ¿Qué es la restricción del tapabocas? ¿Qué es la restricción del tapabocas? Así es. A pesar de los anuncios del Gobierno Nacional, en cuanto al tema del retiro de tapabocas en las instituciones educativas, este anuncio viene acompañado de algunos puntos y de algunos ítems que debíamos cumplir o que debe cumplir cada municipio, cada territorio. En este caso, Barranca Bermeja, como ya lo he anunciado previamente, debemos estar con el 40% de las dosis de refuerzo aplicadas. En este momento, pues apenas vamos llegando a un 30%, entonces la invitación a toda la población, a los padres, a los padres de familia, a los papitos, a tener un poco más de responsabilidad con los menores de edad, llevarlos al puesto de vacunación. O más fácil, abrir la puerta de su casa porque estamos, por medio de las diferentes instituciones prestadoras de salud, llegando casa a casa, puerta a puerta, vacunando a los menores de edad. Señor secretario, con relación a este tema, nos gustaría que nos hablara de la cifra de personas contagiadas con COVID a esta hora en el distrito. Bueno, venimos en franco descenso de las cifras, cosa que demuestra que la vacunación viene siendo efectiva, viene haciendo un efecto positivo sobre la salud de todos los barranqueños y muestra ello es que a corte de 12 del día tenemos cero pacientes en las unidades de cuidado intensivo COVID del distrito. Es una noticia que nos alegra bastante y que de paso nos motiva y nos permite informarles y motivar a cada uno de los padres, a cada una de las personas que aún están pendientes por colocarse su esquema de vacunación completo, su refuerzo de vacunación, su tercera o cuarta dosis, a que lo hagan. Esta vacuna realmente viene salvando vidas, viene evitando que tengamos síntomas graves, viene evitando pasar por procesos dolorosos como es la muerte, la despedida de un ser querido. Entonces, esa es la invitación con todo el corazón y con todo el gusto a todos los barranqueños. Secretario, muchas gracias. Esta es la información que se registra a esta hora desde la Secretaría de Salud, quien el secretario hace la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja, que aún no ha completado su esquema de vacunación, para que lo haga. Con la cámara de Osman Setuain, informó para Enlace Noticias, Kelly Blanco.